Muy buenas tardes con todos los presentes. Estamos iniciando nuestra clase de literatura. Quisiera preguntar para ver si la técnica favorece a la intención didáctica. Llegaron a escuchar la música que estuve compartiendo o no escucharon nada, porque la técnica a veces maltrata nuestras buenas intenciones. ¿Sí pueden confirmar? ¿Escucharon? Eran dos melodías diferentes. Primero una de piano, muy suave, tranquila, y la otra era una diferente. ¿Escucharon? ¿Sí o no? A ver, si me dicen no, bueno, ya lo daré por perdido. Si me dicen sí, podemos hablar de eso para iniciar la clase. Cuéntenme. Pueden hacerlo mediante el chat, pueden tomar la palabra. Entonces creo que no. Ya no. Daré por perdida la intención. Pero yo no me rendiré. No me voy a rendir. No puede ser que... Problemas aquí de que no comparte. Yo puse compartir sonido de la computadora, pero si no sonó, todo tiene arreglo, todo tiene arreglo. Repetir la pregunta. No te preocupes, Nicole, vamos a arreglarlo. Bien, les pido, por favor, para empezar la clase, que escuchen, aunque sea unos segundos, la canción que está ahí, en el enlace que acabo de compartir en el chat. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Bien, están escuchando. Van a ir escribiendo en el chat en las menos palabras que puedan. O sea, si es en una palabra mejor, pero en las pocas palabras que puedan, ¿qué les transmite esa pieza musical? ¿Ya? Prohibido repetir. Si alguien escribió, ya no escribas lo mismo, escriba otra cosa. Empieza, por favor, en el chat. ¿Qué te transmite esa pieza musical? ¿Cuándo la escuchas? Rapidito, chicos, que esto es solamente una introducción a nuestra clase de hoy. ¿Ya? No me digan que no compartí bien el enlace en el chat. No se pasen. Ahí sí, ya está. Estoy viendo lo que aparece. Ahí está. Gracias, Liz. Liz se ha tranquilizado. Muy bien, Liz. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más, Angela? Cuéntame tú. ¿Qué sientes tú? ¿Qué tal te transmite esta melodía? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, parece que no hay participantes. Los pocos que están escuchando, me gustaría que... Ajá. Reflexión. Paz. Ya listo. Vamos ahora con la siguiente. Ahora, escuchen esta de aquí. Cambiemos de rubro. Escuchen esta de ahí. Y lo mismo. Explíquenme, ¿qué les transmite esta otra? Vamos. Vamos. Sí, muy bien. Ahora, lo mismo, lo mismo, por favor. Sí, muy bien. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos transmite esta segunda melodía? De piano. Angela está haciendo un balance. La primera es cierta calma. La segunda, exaltación. Ajá. Muy bien, muy bien, Angela. Entendida. Dice persecución. Suspenso, dice Liz Fiorella. Muy bien. Sigan participando, si gustan, si gustan, pero yo voy explicando, ¿ya? Ambas melodías pertenecen al mismo músico. Al mítico, Frédéric Chopin. Músico polaco. Él nació en el siglo XIX y es uno de los románticos más famosos de la música europea. Frédéric Chopin fue un hombre enamorado. Viajó, tuvo una vida típica de romántico. Inclusive estuvo en París para afinar su técnica como pianista. Estando en París, se enteró de que su patria, Polonia, había sido invadida por Rusia. Y que sus compatriotas peleaban por su libertad. Obviamente que Chopin era un hombre, también aparte de un apasionado del amor, también un apasionado de su nación, de su patria. Y el estudio revolucionario, en la segunda melodía que escuchan, es un resultado de esa emoción que él sentía al saber que su país había sido invadido y que él estaba lejos y no podía defender. Su patria. Y claro, la primera melodía es del Chopin enamorado. Chopin templado, digamos. Bien, esto nos demuestra algo muy importante. Que el romanticismo no solamente es, como muchos creen, amor, emoción, escuchar baladas. Sino que también el romanticismo implica otros aspectos, como por ejemplo la exaltación nacionalista, el patriotismo. Es también un aspecto del romanticismo. El romanticismo es muy amplio. ¿Está bien? Es muy amplio. Vamos a aprender hoy día del romanticismo. Entenderlo como una contraposición a la ilustración del siglo XVIII. Y vamos luego a explicar un poco el realismo. ¿Está bien? El realismo literal. ¿Están listos? Vamos a ello. Tanto el realismo como el romanticismo abarcan el siglo XIX. Y también hablaremos un poco del siglo XX hoy día. Especialmente la narrativa. Así que nuestro menú está ahí. Ya. Tenemos como elementos hoy día del menú el romanticismo, características. Vamos a hablar de un gran romántico que es Johann Wolf von Von Goethe. Con su novela La escudita de Joven Werder. Y luego hablaremos de realismo y sus características. Cerramos con literatura del siglo XX y las signos cines técnicas en la narrativa. Bien, vamos con el romanticismo. El romanticismo se inició a finales del siglo XVIII. A partir de tres movimientos. El Stor and Raff de Alemania. El laquismo de Inglaterra. Y el oceanismo de Escocia. Bueno, se escribe doble S. Me faltó escribirlo bien. Ya, oceanismo. ¿Listo? Estos movimientos son precursores del romanticismo. Y se desarrollan durante la segunda mitad del siglo XVIII. Pero es a partir del Stor and Raff. Y de la obra de Johann Wolf von Von Goethe. Que aparece el romanticismo. A partir de la publicación. Vamos a ponerlo aquí. De la novela Las cuitas del joven Werder. Muchos hablan del Werder. Esta publicación se da. Como podemos ver. Aquí. Un momento más. Como podemos ver aquí. Se publica. A finales del siglo XVIII. ¿Cierto? La novela Las cuitas del joven Werder. Ahí es donde empieza el romanticismo. Con la publicación de esa novela. Y Goethe pertenece en ese tiempo al Stor and Raff. Traducido al castellano. Stor and Raff significa. Tormenta de pasión. O tempestad e impulso. Tiene esos significados. El Stor and Raff. Es un movimiento de literatos. Que se oponen a la ilustración francesa. Que en lugar de dar lo racional. Se iban a lo subjetivo. Que en lugar de tratar temas pedagógicos. Trataban de expresar el genio creador. Enfocando la literatura. No en el público. Como hacía el neoclásico ilustrado. Sino en el emisor. En el autor. Entonces. Estas características. Johann Wolfgang von Goethe. Las toma. Y a partir de ello. Crea. Una nueva sensibilidad. Que es el romanticismo. Y un nuevo personaje. Que es el romántico. Ambas las presenta en su novela. Las cuitas del joven Werder. Como ves. A finales del siglo XVIII. Es durante el siglo XIX. Las primeras décadas del siglo XIX. En las que el romanticismo. Se expande a todo el mundo occidental. Llega inclusive aquí a América. Con mucha fuerza. Y a mediados del siglo XIX. Empieza a perder poder. Primero porque aparece el realismo. En teatro. Y narrativa. En novela. Cuento. El realismo toma el control. Pocos años después. Pocas décadas después de esto. Aparecen movimientos poéticos. Como el parnacianismo. Y el simbolismo franceses. Que empiezan a opacar. El dominio de la poesía romántica. Así que. Por los lados. Por todos los géneros. Que dominaba el romanticismo. Empieza a decaer. A mediados del siglo XIX. Veamos ahora. Las características del romanticismo. Bien. Pero hasta este punto. Hay alguna duda que tengan. Alguna pregunta. Por favor. No. 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 Casi no la veo. Bueno, ya. Me acercaré a la pantalla para entender qué dice. Ah, ya, ya está. Claro, ahí están los orígenes. Se origina en Alemania y Reino Unido. Lo que pasa es que el laquismo es de Inglaterra y el oceanismo de Escocia, pues no es Reino Unido. Y el estorón de laje es de Alemania. Este romanticismo surge como una respuesta al racionalismo de ilustración. Y el arte neoclásico. El arte neoclásico propugnaba que debíamos seguir reglas, que debía haber verosimilitud en la obra, dirigirnos al público para educarlo, y que la racionalidad es lo que predomina en el arte. ¿Qué propone el romanticismo? Todo lo contrario. La subjetividad, la imaginación, el individualismo y culto al yo del autor, es decir, el autor no le interesa al público, sino le interesa lucirse él. El interés por el pasado. Recuerda que los románticos son aquellos que añoran el mundo medieval, en Europa, claro, las ruinas medievales, las leyendas, ese mundo fantástico antiguo, las tradiciones. También son muy patriotas. Luego tenemos la exaltación de la naturaleza, ya que el romántico se opone a la vida burguesa, a la vida en la ciudad, rodeada de fábricas. Él quiere un retorno del contacto del ser humano con la naturaleza. Libertad también, creadora. Ya no seguían en reglas. Los románticos buscan la originalidad sobre todo. Y finalmente, la idealización. Pero la pregunta es ahí. ¿Qué es idealizar? Pues idealizar es buscar lo perfecto. Obvio que no existe, pero lo añoras. Los románticos paran soñando con lograr ese perfecto ideal. Y es algo que genera mucha frustración, ya que normalmente no lo encuentran. ¿Está bien? Es como cuando tú idealizas a una chica. Bueno, me pongo en el ámbito masculino porque soy varón. Pongan en el ámbito femenino, si es que son chicas. O sea, si yo idealizo a una chica, para mí es perfecta. Ni siquiera le he hablado, pero para mí es perfecta. Tal vez cuando le hablo tiene fea voz. No me gusta su voz. Y ya no me gusta. Tal vez cuando la trato un poco como amiga, veo que es manipuladora. Y que tiene gustos totalmente contrários a los míos. Entonces ya no me agrada. Entonces ya se quita el ideal. Ya no existe el ideal. Normalmente, ese es el problema que presentan las parejas. Las parejas se idealizan mutuamente y no se conocen muy bien. Y cuando ellas se juntan, se comprometen. Recién se conocen y no se soportan. Eso es grave. Deberíamos siempre tratar de encontrar personas que sean compatibles. Y sobre todo que haya un compromiso mutuo de crear una relación. No que tu media naranja, ¿no? Eso es absurdo. No existe. Eso te hace creer románticos. Un poco tóxicos, ¿no es cierto? Bueno, recordemos que el romanticismo tiene varias vertientes. No solamente aquellos que escuchan Radio Felicidad o la Aralonchecito o Radio Corazón son románticos. También tenemos la vertiente, aparte de la sentimental o intimista, tenemos la vertiente historicista que busca en el pasado, en las tradiciones populares. En Europa se centra mucho en la Edad Media. Y también tenemos el romanticismo social, que consiste en enfrentarnos a las injusticias y luchar contra ellas en la sociedad en pos de un ideal de un pueblo libre. Esto lo vemos, por ejemplo, en los miserables de Víctor Hugo o en las obras del romanticismo social en Argentina durante el siglo XIX con Esteban Echavarría o José Hernández. ¿Listo? Entonces, el romanticismo tiene varias vertientes. No solamente el romanticismo intimista o sentimental. Aunque, claro, el romanticismo intimista y sentimental es el romanticismo más famoso. ¿Y quién lo inicia? Pues lo inicia Johan Wolfgang von Gathe con su novela Las cubitas del joven Werder. Esta vertiente se inicia, pues, con este autor de los Torondragh, que crea la obra Werder y con eso inicia el romanticismo. Esta novela es de tipo epistolar. ¿Qué quiere decir epistolar? Que se basa en cartas. Werder viaja a una ciudad pequeña en los Alpes suizos, o en los Alpes austríacos, perdón. Hay montañas muy bonitas, bosques, lagos. Y Werder es artista. Él dibuja lápiz y hace dibujos bonitos de la naturaleza que ve. Ha viajado ahí para curarse de sus males depresivos. Sus padres son ricos. Le pueden dar todo tipo de lujos. Entonces, uno de los lujos que le dan a Werder es poder viajar y tomar vacaciones en Valheim. Esta ciudad pequeña en los Alpes suizos. Valheim tiene otra ventaja. También tiene aguas termomedicinales. Desde ahí, desde su reposo, el hijo de Burgueses Werder, que reniega de su origen social porque la mala naturaleza, libertad, no quiere estar atado al dinero o a la industria, vive tranquilo en su retiro y le manda cartas a su amigo Guillermo. Lo que leemos en la novela son las cartas de Werder a Guillermo y de esa manera accedemos a su interioridad, a su subjetividad. Esta novela inicia el romanticismo intimista o sentimental. También se le considera el inicio de la novela moderna. Se publicó cuando Gat tenía 26 años y se devuelve a publicar 8 años después ya de forma definitiva. Veamos el contenido. Bien. Me gustaría en este punto saber si ustedes saben de qué tratan las cubitas de Joven Werder. Tal vez me pueden hacer una pequeña síntesis en un comentario. No vale copiar, pegar de internet. Comenten a partir de lo que ustedes saben. Coméntenme por favor en el chat qué saben del argumento. A ver, claro que este esquema te ayuda a recordar. Pero me gustaría que lo comenten también en el chat. A ver, tenemos a Nicole. Amor intensivo que le tenía verde a la Carlota. Oh, intensivo. Wow. Como un ciclo pro-universitario. Así intenso. Sumi me dice, Werder se enamoró de Carlota, pero Carlota estaba comprometida. Al final Werder se quedó con Carlota y se suicidó. Wow. Bueno, Sumi, sí estaba comprometida Carlota al inicio de la novela, pero inmediatamente después de estar comprometida se casa. O sea, más que comprometida, en el 90% de la historia está casada. O más, el 95%. Claro, la palabra compromiso implica pues, hoy en día, un significado de una decisión personal de estar con alguien. Pero en el caso de Werder era más que una decisión personal, era matrimonio y en ese tiempo no existía la noción de divorcio. Así que eso generaba un grave problema para Werder, porque su amada jamás iba a estar con él, porque estaba casada. Entonces, él se atormenta porque se enamoraba de ella, pero no puede estar con ella. Bueno, ese fue el kit de su suicidio, el principal motivo. Muy bien. Como pueden ver, ahí en el esquema se forma un triángulo amoroso. Werder, en Valheim, conoce a Carlota, en la versión alemana es Charlotte. Él tiene 19, ella 18. Pero Carlota está comprometida y se casa muy pronto con Alberto, un hombre de 29 años, un abogado burgués que ha viajado a Suiza recientemente para heredar a un tío rico que se ha muerto y vuelve millonario a Valheim. Se casa con Carlota y luego Werder va y conversa con Alberto. Como Werder es de clase alta, igual que Alberto y Carlota, puede estar en su círculo social. La conversación entre Werder y Alberto es muy emblemática. Werder supone el enfrentamiento del hombre materialista burgués contra el idealista soñador romántico que es Werder. Alberto piensa, por ejemplo, el alcohol es muy peligroso. Por beber alcohol podrías cometer errores y arruinar tu reputación para siempre. Werder dice, el alcohol es maravilloso ya que te permite ser libre en tu manera de ser. No necesitas seguir reglas ya que el alcohol te libera de las normas sociales. Es muy bueno. De vez en cuando debemos beber alcohol. Alberto piensa, por otro lado, que la locura es peligrosísima. Que un enajenado debe ser recluido en un sanatorio mental para evitar que dañe a las personas en la sociedad. Werder, por otro lado, opina que la locura es muy buena ya que nos libera de las reglas y convenciones de la sociedad. Por lo tanto, está de acuerdo con que los locos son muy buenas personas. Luego Alberto opina que el suicidio es el acto de cobardía mayor ya que en lugar de enfrentar estos problemas y querer superarlos simplemente los evades. En cambio, para Werder, el suicidio es lo más valiente que tú puedes hacer porque renuncias voluntariamente a lo más valioso que tienes. Sí, la vida. Como ven, Werder y Alberto son como el agua y el aceite. Como Werder ya entra en confianza con Alberto va y le dice Alberto ¿Puedo salir con tu mujer? Y Alberto deja de contar billetes y le dice Sí, pero no se alejen mucho. Quiere decir que Werder y Carlota van a salir pero como amigos, obviamente y con permiso de Alberto. Allí es cuando Werder se ilusiona con Carlota. A Carlota, Werder le llama la atención porque es un chico muy diferente a los que ha conocido. Dibuja, es artista, ama la naturaleza, añora el ideal y los viajes, las aventuras. Entonces Carlota se siente interesada pero no es que esté enamorada. Las chicas entenderán. A veces un chico es interesante pero no quiere decir que te mueres por él. Solo que te gustaría conocerlo más, tal vez. Pero Werder es como la mayoría de hombres. Piensa que porque una chica le presta un poco de atención está profundamente enamorada de él. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es decir, Carlota le da alas a Werder sin ser Red Bull y por este motivo Werder se apasiona. Carlota como ve que la gente murmura le dice que debería escasear sus visitas. Escasear sus visitas. Así como ese término tan eufemístico le dice ya no vengas tanto a buscarme. Werder se deprime mucho. Le manda una carta a su amigo Guillermo diciéndole Quisiera decirle a Dios quítamela una vez o dámela para siempre pero no me hagas padecer en el no saber qué será mañana y yo no sé mañana también, de paso. Entonces Werder apasionado decide matarse. Se dispara en el ojo derecho se mata. Sí, ahí termina la novela con el suicidio de Werder. Alguien va a decir profesor qué horrible novela. Pienso lo mismo. Esa novela sin embargo en su tiempo fue un bestseller. Todos querían leerla. Se traducía a Rusia se mataban en Rusia. Se traducía al francés se mataban en Francia. Se traducía al inglés se mataban en Inglaterra. Se traducía al italiano se mataban en Italia. Se tradujo al castellano se mataron muchos en España. Así que ya sabes esta novela fue un bestseller e inició la vertiente más conocida más famosa del romanticismo. El romanticismo sentimental. Muy bien. Me gustaría saber sus opiniones de ustedes, claro, acerca de la actitud de Werder de suicidarse. Está bien. A pesar, bueno, se suicida. ¿Qué pasó acá? Profesor, ¿sí? Disculpe, ¿Carlota no se enamoró nunca de Werder? No. Lo que sentía Carlota por Werder es lo mismo que una chica aquí del salón porque estoy segura que ustedes, chicas, están en contacto con jóvenes, supongo, como ustedes, estudiantes, chicos que están preocupados por el ingreso y es lo normal, lo normal. Pero qué tal si un día conocen a un chico artista, uno, por ejemplo, que toca la guitarra, canta bonito, él no estudia para ingresar a ninguna universidad, trabaja en otra cosa, lo que tú quieras, desde cargador de bultos hasta tal vez trabaja como baja policía o algún tipo de trabajo que no tiene nada que ver con el estudio y con el ingreso, ¿ya? Trabaja en una fábrica, no sé, o en gamarra, no sé. La cosa es que el chico es un talento y ustedes dicen, wow, no me conoce a un chico así y les gusta conocerlo más porque cuando lo conocen aprenden de música, toca bonito, emociona con su interpretación, es un gran artista, debería participar en la voz, ¿no? en el concurso. Entonces, no es que ustedes estén enamorados de él, simplemente les llama la atención. Dicen, bueno, este chico es muy interesante, ¿no? Pero nada más. En cambio, Werder, como la mayoría de hombres, piensa que te mueres por él porque le prestas atención porque es un idealizador romántico, pues. ¿Está bien? Así que, Carlota no se enamora de él, hay un interés, nada más. Aparte, si supongamos que se enamorara, supongamos que interpretas eso, igual no podían estar porque ella está casada y el matrimonio, repito, en ese tiempo no concibe la noción de divorcio, no hay, no es como hoy día que normal te divorces, que acuerdo mutuo, hasta la municipalidad te puedes divorciar, pero en ese tiempo no había eso, ya, ese detalle. Gracias por participar. Sigamos. Este sí, bueno, gracias por opinar y seguimos con el realismo. Recordemos que el realismo aparece ya en mitad del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial. La revolución industrial, el positivismo, la teoría de la evolución de Darwin son el contexto del realismo. Cuando hablamos del realismo hablamos de un movimiento literario que predomina la objetividad y que se opone a todo lo que hemos visto del romanticismo. Si el romanticismo es subjetivo, el romanticismo, si el romanticismo es objetivo, perdón, si el romanticismo es subjetivo, el realismo es objetivo. Si en el romanticismo hay apasionamiento, aquí en el realismo hay racionalidad. Si en el romanticismo hay un enfoque hacia el pasado, acá se enfoca mucho en el contexto social y preferencia por el presente. Si en el romanticismo se expresan la emoción, la interioridad del autor, el genio creador, aquí lo que importa es la conducta y vivencia de los personajes, sobre todo el análisis psicológico. Los realistas pensaban que había que realizar un análisis psicológico en la novela de los personajes. ¿Y cómo se realiza eso? Describiendo la relación entre los procesos mentales y la conducta del individuo. Luego se utiliza mucho la descripción y hay una preferencia por la realidad. Todo esto es opuesto al romanticismo. El realismo surge en Francia con autores como Honorato de Balzac, Stendhal, Gustavo Flaubert y luego con Emile Solá o Guy de Maupassant. Aunque los frutos más asesorados están en Rusia, en la novelística por ejemplo de Anton Chekhov, Liev Tolstoy, y Fedor Mihailovic Dostoyevsky, autor muy importante. Recordemos que en nuestro plan de estudios de este ciclo tenemos que estudiar la novela Crimen y Castigo. No estoy seguro si ya les comenté eso, pero es momento de que lo sepan si es que no lo hice. En este ciclo las dos novelas más importantes que tenemos que leer son Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos. Ya no son El mundo es ancho y ajeno y la ciudad y los perros por si acaso. El cambio para el ciclo que estamos haciendo para el examen que vamos a prepararnos son otras las obras. Y pregunto aquí ¿ya leíste Crimen y Castigo? ¿Lo tienes en tu casa como una novela? ¿Ya leíste Los Ríos Profundos? ¿Lo tienes en tu casa como parte de tu biblioteca particular? Cuéntame ¿Ya sabías esto o recién te estoy informando? Porque no recuerdo haberles dicho si lo hice bueno, bacán, ¿no? Cuéntenme a ver. Yo no sé, hijo, profesor. Y bueno, solamente tengo la obra de Crimen y Castigo. Genial Ya les dije Bueno, entonces están avisados Perfecto Crimen y Castigo Ya Espero que la leas Si te parece muy pesada basta que leas aunque sea unos capítulos para que sepa conozcas un poco el estilo la novela ¿Ya? Eso es muy útil Ahora, si la puedes leer completa Muy bien Eso es mucho más útil Listo Así que ya saben este tema de realismo va a quedar pendiente ¿Ya? Va a quedar pendiente porque cuando hagamos Crimen y Castigo vamos a volver a profundizar en el realismo europeo Así que como que este es un inicio y luego veremos más cuando estudiemos Crimen y Castigo A Nicole me dice ¿También solo se podría leer el resumen? Claro Nicole Pero la comparación es como cuando yo viajo ¿No? Por ejemplo yo viajé hace poco estuve por Tarma y en mi vida he viajado a Piura conozco también Arequipa Cusco Puno Huánuco la Sierra Sur de Ayacucho donde son mis padres viajo bastante por ahí bueno bastante he viajado en mi vida también Ancash alguna vez conocían y Piura también entonces yo te puedo contar mis viajes pero no es igual a que tú misma vayas y conozcas esos lugares tú vivas esa situación exactamente igual un resumen es como que alguien te cuenta un viaje y tú puedes aprender de eso ¿No? Puedes saber cómo es la plaza de Piura o cómo es estar a borde a las orillas del lago Titicaca o pasear por Sacihuamán como tuve la fortuna yo de hacer pero no es lo mismo que tú lo hagas que tú estés en las orillas del Titicaca que pases por el centro de Cusco que vayas a tocar la piedra a los doce ángulos a que te cuenten cómo es tocarla esa es la diferencia siempre va a ser más provechoso poder leer aparte cuando leemos las novelas nos preparamos mejor para el examen porque en el examen lo más probable es que te vengan fragmentos de la novela y a veces te pueden preguntar ¿y este fragmento a qué corresponde? si solamente sabes el argumento tienes menos herramientas menos conocimientos que te permitan entender bien a qué parte pertenece el fragmento así que es preferible leer no es lo mismo para nada claro que es como tu opción para salvarte pero no es la que te permitirá destacar o tener un rendimiento óptimo ¿listo? muy bien vamos a avanzar ahora con literatura del siglo XX la literatura del siglo XX tiene mucho mucho por decir pero solamente vamos a enfocarnos en la narrativa contemporánea y solamente nos vamos a enfocar en las técnicas innovadoras por ejemplo wow pero está muy chiquito esto no veo tan pequeño nada no se agranda nada no puedo agrandarlo está muy pequeño no veo nada ¿qué dice? punto de vista del narrador ajá a nuevos procedimientos narrativos ajá y diversos planos temporales ya ya esos son los tres puntos que tenemos que ver ya primero punto de vista del narrador durante el siglo XIX el narrador predominante fue el narrador omnisciente y como este narrador el narrador omnisciente lo sabe todo si es un narrador que domina todo todo puede entrar a la mente del personaje puede entrar a su aparato digestivo sus órganos internos sabe sus recuerdos sabe sus motivaciones todo y bien chismoso te lo cuenta todo así que el narrador omnisciente es un narrador que permite entender una obra muy fácil es para una masa lectora con la primaria completa no más durante el siglo XX se propone otros tipos de narradores que no solamente sean omniscientes sino por ejemplo hay un tipo de narrador llamado el narrador objetivo que también es en tercera persona pero que solamente sabe lo que dice y lo que hace el personaje es como una cámara cinematográfica este narrador objetivo no puede penetrar en la mente ni en las motivaciones ni en el recuerdo del personaje solamente te dice lo que hace y cómo está vestido y lo que dice así que es un narrador objetivo es más limitado y permite un mayor reto al lector en el momento de lectura otro ejemplo de la variación en la perspectiva es el narrador múltiple esto se da cuando en una narración en un cuento una novela varios personajes te cuentan una misma historia un mismo hecho por ejemplo en la novela de William Faulkner mientras agonizo 15 personajes te cuentan el mismo hecho eso es una barbaridad ¿te interesa aprender sobre esta técnica en la perspectiva múltiple? muy fácil te pido leer ni siquiera todo basta que leas 4 o 5 párrafos del siguiente cuento que te voy a poner aquí en el chat el cuento titula La señorita Cora puse punto en vez de coma eso no pasa por escribir apurado es coma la señorita Cora de Julio Copas la señorita Cora es un cuento donde la misma historia que es como van a operar a un chico de 15 años de apendicitis la misma historia te la narran varios personajes te la narra la mamá del chico el mismo adolescente de 15 la enfermera Cora que lo atiende y el médico que lo va a operar ellos se turnan para contarte la historia cada uno de su perspectiva así que si quieres entender un poquito mejor qué cosa es la perspectiva múltiple te recomiendo leer la señorita Cora de Cortázar está en internet ahora sobre los procedimientos narrativos bueno hay tres procedimientos narrativos clásicos los voy a escribir aquí en el chat ya tenemos entonces la narración los diálogos y la descripción vamos a agregarle a esos uno más que aparece en el siglo XX el monólogo ¿qué pasó? allá el monólogo interior ya el monólogo interior ¿en qué consiste? consiste en leer lo que piensa el personaje sí leer lo que piensa el personaje yo les pregunto a ustedes cuando ustedes piensan o sea cuando están en silencio empiezan a pensar ¿cómo es su pensamiento? descríbanme el orden que tienen sus ideas cuando ustedes piensan libremente no están estudiando sino piensan en cualquier otro tema en cualquier otro momento pero no estudiando porque cuando estudian es otro tipo de pensamiento ¿no? a ver quiero leerlos por favor sí un poco un poco es Bueno, de seguro Están algunos redactados todavía Envíen por favor su comentario Cuando puedan Profesor, ¿en qué tema más podemos? ¿En qué tema? ¿Cómo pensar libremente? ¿A qué se lo quiere? A ver, Najira también dice Imagino en una reunión y somos varios Y dan otro punto No, 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 no A ver, voy a hacer un ejemplo Supongamos que estás Viajando en la movilidad En el bus, no sé Estás haciendo estudiar Supongamos que en la pandemia Y vas diciendo O vas pensando, ¿no? En silencio, vas pensando Hay una luz roja Se atravesó ese bus Ahora El carro va a demorar Ya la gente está gritando Ese problema en matemática No me salía anoche Hoy día le voy a preguntar A mi amigo que sabe matemática Literatura, ¿verdad? No entendí que es el hiperbatón ¿Sería igual que hipérbole? Pero la otra vez me dijo mi amiga Que yo era hiperbólica Creo que es exagerar Ah, es verdad En ciencias social Personal social Mi profesor no me explicó bien El tema que quedó pendiente Hay que pedirle a la tutora Que lo haga un repaso El examen es dentro de una semana ¿Quién no va a alcanzar el tiempo? Ese carro otra vez se cruzó ¿Por qué se cruza así? Ya estoy atrasada Voy a llegar tarde a mi clase Ah, mi amiga me dijo el otro día ¿Verdad? Que mi profesora de colegio Había de tener su hijito ¿Cómo le llamará? Tiene muy buen gusto esa profesora Si es un nombre bonito Le va a elegir a su hijo Ya Eso es Miren, acabo de hacer El pensamiento de una chica ¿Ya? Por favor Eso es el monólogo interior O sea Es simplemente pensar Tú cuando piensas No está ordenado Tú cuando piensas Una cosa, otra cosa Otra cosa Se mezcla Vuelve a aparecer Ese es el monólogo interior Entonces Cuando yo leo una novela Tengo recursos Narrativos clásicos Como narrar Reproducir diálogos O describir cosas O personas O lugares Pero también En el siglo XX Aparece la nueva técnica Que es el monólogo interior La inicia James Joyce Se escribe James Joyce ¿Ya? En 1922 El mismo año Que publica Vallejo Trilce ¿Ya? James Joyce Inicia el monólogo interior Y luego William Faulkner Le lleva A un mayor desarrollo Y en Perú Mario Vargas Llosa Es un autor muy destacado En lo que es El uso del monólogo interior Los que leyeron La ciudad de los perros Se han dado cuenta ¿No? Usan mucho monólogo interior En esa novela Recuerda que el monólogo interior Es como poner un parlante Que haga que todos Tus pensamientos Escuchen En el caso de la novela Que se lean Bien Vamos con La diversa La ruptura Del plano Cronológico ¿Cómo se da esto? Lo normal Alumnos Es que una historia Inicie por el final Y termine por el Perdón Inicie por el principio Perdón Y termine por el final Eso es lo normal Claro Las novelas del siglo XIX Del romanticismo Y realismo Eran así Empezaban por el inicio Terminaban por el final Y todo en orden Pero Recuerda que hay dos planos El plano de la historia Cuando yo narro Sería pues algo así Como el argumento Y el plano del relato Es decir La narración De ese argumento Que no es lo mismo Como que la historia Es la materia prima Y el relato Es la conformación De una obra literaria Entonces En el siglo XX Se propone Que nosotros podamos Narrar Hacer un relato Alterando El orden cronológico De la historia Un ejemplo A ver Todos me hablan De la crónica De una muerte anunciada Es el único ejemplo Que conocen Ese ejemplo Está bien Pero no es tan bueno Como este Que estoy escribiéndoles En el chat La muerte De Artemio Cruz Es una novela De Carlos Fuentes Un novelista mexicano Contemporáneo Vargas Llosa García Márquez Uno de los integrantes Del boom Junto con García Márquez Cortázar Vargas Llosa En la muerte De Artemio Cruz Es muy notorio Esto de la ruptura Lógica Cronológica De relato La historia Empieza Cuando Artemio Cruz Está a punto De morir Se ha quedado Cuadrapléjico No puede ver No puede hablar No controla Su esfínteres Pero puede oír Perfectamente Y está lúcido Mentalmente Así que Él escucha Como el médico Aduce Que no puede operarlo Que deberían Llevarlo A un mejor hospital Artemio Cruz Reniega Y dice Eres un cobarde Óperame tú Lo piensa Pero no lo dice Llega su esposa Y su hija Y piensa Ya llegaron Las arpías Quieren saber El testamento Quieren saber Si les dejé algo Par de interesadas Nunca vinieron A verme antes Y luego De este momento En que vemos Un hombre En decadencia Probablemente Va a morir Pero todavía Lúcido Siguiente capítulo Artemio Cruz Aparece como Un hombre De 25 años Un metro 75 Trigueño Bigote Ojos verdes Teniente Del ejército De Carranza En plena Revolución Mexicana A veces Por valiente A veces Por cobarde Se salva De morir Varias veces Siguiente capítulo Artemio Cruz Como hombre De 45 años Se ha hecho rico En el México Postrevolucionario Como testaferro De los millonarios Norteamericanos Que invierten En el México Postrevolucionario Y aprovechan Toda la posibilidad De ganar dinero Artemio Cruz Se ha convertido En testaferro De ellos Es rico Y poderoso Siguiente capítulo Artemio Cruz Sigue muy mal Sigue agonizando En la clínica Siguiente capítulo Artemio Cruz Aparece como Un joven De 20 años Con ideales Que se une A la revolución Mexicana En el bando De Carranza Sigue una enamorada A la que quiere mucho Pero con la que nunca Llega a estar Y nunca se llega a casar Siguiente capítulo Artemio Cruz Hombre de 35 Acaba de terminar La guerra De la revolución Y él va a visitar A un hacendado En decadencia Cuyo hijo Conoció En una mazmorra El hijo fue fusilado Y él Artemio Tuvo suerte De salvarse En esa ocasión Va con la intención De casarse Con la hija La hermana Del conocido La hija Del hacendado Y lo hace Y con ese pequeño Capital que tiene Su suegro Empieza a Progresar Y llega a ser Un hombre muy rico Siguiente capítulo Artemio Cruz Aparece como un hombre De 40 años Y empieza A aliarse Con los norteamericanos Capitalistas A amasar Una gran fortuna Siguiente capítulo Artemio Cruz Como hombre de 60 años Separado de su esposa Peleado con sus hijos Es millonario Vive con una jovencita Que es su amante En una mansión Y hace fiestas Para que la gente Lo acepte Porque como es Un hombre de origen humilde La gente habla mal De él De las altas clases A él no le importa Él hace gala De su opulencia Siguiente capítulo Artemio Cruz Niño de 7 años Y bueno Ojalá puedan leer Esa gran novela Carlos Fuentes Te va dando pistas Te va dando En cada capítulo Que inicio El año en que están Así que permite Con el tiempo Con el avance De la novela Sacar tu cálculo De qué edad tiene Artemio Cruz En cada parte En qué año nació Te va dando pistas Pero te cuenta La historia De manera Que ha roto La cronología Regular No está siguiendo La cronología Muy bien Hasta este punto Jóvenes De todo lo que Hemos estado viendo En la clase ¿Hay alguna pregunta? A ver por aquí Profesor Buenas tardes Una consulta Sí Quería saber En el boletín Lo han sacado El tema De literatura Contemporánea De Frank Kafka Y quería saber ¿Por qué? Allá Bueno Básicamente El temario De literatura Que aparece En el prospecto Porque Lo que nosotros Vemos en La presa Marcos Está totalmente Enfocado En el prospecto Actualizado De la pre Nunca vas a encontrar Un desfase Entre los dos Porque Las profesores De la pre Inclusive A veces somos Consultados Para estas Modificaciones La tendencia Ha sido En los últimos Ocho años Diez años Digamos A Enfocarnos Siempre Cada vez más En literatura Peruana Eso ha sido Progresivo Entonces Siempre ha habido Recortes Sobre todo Literatura Hispanoamericana Que ya casi No hay Hay muy pocos Temas Y ahora Último Universal A literatura Universal Están también Recordando bastante Mira Hemos acabado Universal En dos clases Y media Porque hemos Hecho En la primera Semana La mitad De la clase De tragedia Griega Es literatura Antigua En la clase Pasada Hemos abarcado Literatura Medieval Literatura Moderna Y hoy día Toda Contemporánea Entonces Todo esto Hace que se Acorten Los tiempos Para darle Prioridad Peruana Siempre Antes La gran Sacrificada Hispanoamericana Ahora es Universal La literatura Española Más bien Se la ha estado Respetando un poco Más Por su importancia Pero esa es la Explicación No es algo Que no nos caiga Bien Kafka O que a mí No me guste Kafka Bueno En lo personal Siempre se hablaba De cambiar A Kafka Por Hemingway Y colocar El viejo Y el mar En lugar De la metamorfosis Es una novela Muy emocionante El viejo Y el mar Y se podría Haber hecho Pero dado Que se le está Dando siempre Prioridad Peruana Ya no se hizo Ningún cambio Más bien Se retiró La obra De profundidad Del siglo XX Y solamente Se ha mantenido El romanticismo Y bueno La de realismo Estácito Que también Se ha mantenido Porque Crimen y castigo Es una de las dos Novelas clave Del ciclo Así que igual Universal Creo que por eso Está también Bien representada Y No está tan acortada Como pareciera Porque en Crimen y castigo Se va a desarrollar Un poco más Sí Y repito En lo personal Yo hubiera estado Muy contento Y conforme Que se reemplace La metamorfosis Con el viejo Y el mar Que es una novela Interesantísima Para analizar Con ustedes Y con mucha emoción Por cierto Sí Muchas gracias Por tu participación ¿Alguna pregunta más? Mientras me hacen la pregunta Yo voy dando la clave Ahí está Ya saben Captura de pantalla Debemos acostumbrarnos A Estudiar nuestro material De la pre De cada tema Y luego de estudiarlo muy bien Enfrentarnos a las preguntas Y no hacer trampa Te enfrentas a la pregunta Face to face No vas a mirar teoría Para resolver No lo hagas Tú y la pregunta Falla Mejor si fallas Una vez que ya Tienes las 10 claves Recién Puedes ver la teoría Para verificar Qué tal Si algo no te convence Dices no Pero es la C ¿Por qué dice la B acá? Entonces Pregúntale al profesor En multichat Él te puede ayudar Para orientarte Porque es la clave Profesor Sí Díaz Díaz Dime Disculpe Entonces Crimen En castigo Yo no voy a estudiar La ciudad de los perros O sí o sí Igual La ciudad de los perros Hay que reforzar No Ya no Va a ser ahora En vez de los ríos Perdón En vez de El mundo sancho y ajeno Y La ciudad de los perros Ya no van a ser Novedades Estudiadas a profundidad Ahora Su lugar Está Crimen y castigo Y los ríos profundos Es un cambio Ya Es como Cuando en un partido De fútbol Sacan a dos jugadores Y entran otros dos En su lugar Igualito Ya olvídate De tener que profundizar En esas novelas Ya no va a ser Para el Claro Para el examen Que viene En marzo Para este examen Que van a dar Los alumnos general Dentro de unas semanas Creo que Dentro de una semana Ya no sé Ese examen Sí Ese sí Es los ríos profundos Perdón El mundo sancho y ajeno Y la ciudad de los perros Pero para los siguientes El de marzo El otro año Y el otro año En septiembre Ahí sí va a ser Las dos novelas Que te digo Está cambiando eso ¿No? Sí Gracias profesor Listo Entonces ya saben Estudiantes Su mejor manera De estudiar Es así Eso Cuando tenían El cuadernillo Impreso Me acuerdo Que yo veía Alumnos Que están viendo Una pregunta Y de frente Ni siquiera pensaban De frente Iban a mirar la teoría Y marcaban Y eso es un pésimo hábito Siempre lo digo Es un pésimo hábito Porque en el examen Cuando tú haces el examen No hay preguntas No hay respuestas No hay claves No hay teoría Perdón Atrás Tú volteas la página De tu pregunta de literatura Atrás está Hay preguntas del lenguaje Y eso genera Una inseguridad Un estrés en ti Te acostumbras A tener la respuesta ahí Y en el momento De hacer el examen Te vas a sentir Un poco incómodo Porque no hay Esa teoría Y esa incomodidad Transluce en estrés Ansiedad Que puede afectar Tu rendimiento Así que acostúmbrate A estudiar bien A resolver bien Las preguntas No clavetear Marca una clave No significa nada Si es que no has reflexionado O no has adquirido Un conocimiento Y como te digo Mejor si te equivocas Cuando haces las preguntas Porque cuando te equivocas Al ver la solución correcta Se te queda más Por la frustración Que has sufrido Y eso hace que Ese conocimiento Sea más significativo Para ti Eso es más importante Y claro Si tienes dudas Repito En el profesor De Multichat Te puede apoyar En eso Puedes entrar ahí Antes de esta clase Todavía la próxima semana Hay ventaja Muy bien ¿Alguna pregunta más? Estamos ya en la hora Si no hay preguntas O si Tal vez ¿Qué están haciendo por acá? Bien Bien Entonces Me despido estudiantes Muchas gracias Por su atención Que tengan un buen fin De semana Ok Nicole Gracias por tus palabras Gracias Hasta luego Señorita Díaz Hasta luego Nicole Hasta luego Hay dos Nicoles ¿No? Nicole Yare Y Nicole Brigitte Hasta luego Nicoles Chao Chao Nos vemos Chau Chau